Ya va a ver este pamado como le hace Porque me pegaba Y a que hora vamos a me ahullar DJ Me lo viste DJ, me ahugaba ¿Quién contrató el DJ? ¿Quién lo contrató? Yo creo que aprendí Yo no sé Yo creo que aprendí el DJ Dale play, dale play mejor, dale play Yo, dale play A mirror, dale play Kira, dale play Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Voy a mandar tu papel 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 Y a mí Voy a mandar tu papel 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 Inglés Bueno, vamos a ver ¿Qué le pareció a usted? Es que después del evento es un par de arriba En el usuario 10.100 Que se aproxima a 10.1 Es lo mismo Y que chiste En la creatividad 10 En la creatividad 10 Desempeño Desempeño 10 Y en la Interacción con el público 10.5 10.5 Vale, vamos a ver ¿Qué le pareció a usted? El usuario 10.90 10.90 Que no podía acabar contigo Ok La creatividad 10.100 10.100 El desempeño 10 10 La interacción con el público 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Vamos para arriba Para arriba ahora Es que regresamos cuando los avisen allí Cuando hemos pasado a la siguiente clasificatoria allí Vaya, vaya, vaya Ok Vaya Entonces Entonces Ahora tenemos Permítame Tenemos La hoja De un juez Esto como que comenzó medio flojo Pero que se fue afinando Porque al final Por 10 Te pego yo Vamos a ver La hoja De Ajá Está un poquito más apretadito Pero También Varios 10 Y vamos aquí con la hoja del siguiente Pues Ok Ajá Igual Ajá Empezó flojito Y luego Ya con todo Ok Ok Vaya Entonces Tenemos Hasta aquí teníamos 80 Hasta aquí teníamos 14 16 18 20 21 Participantes Ok Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos A sumar ¿Quién tiene calculadoras por ahí? Vaya El juez Usted sí Sabe sacar el suyo Usted sí Lo sabe sacar el suyo Y Para los niños Me ayuda por favor Gordomelo Y La mamá de Tico Vale Me ayuda a sacar Los totales Por favor Promedio Promedio Mejor dicho Y luego Vemos como quedó La cosa Ok Ah La pizzeria está acá Ok Bueno Entonces Mientras tanto Por ahí tienen preparado una cena Así que mientras sacan Los totales Vamos a Una serita Por ahí El juez El juez